Para hallar esta suma de raíces hallaremos cada uno, a ver primero acá A ver, dos números iguales que multiplicados te de 121 Pruebas, 10 por 10 es 100, falta, aumentamos a ver a 11 11 por 11, 121 Ahora si salió igual, aquí están los dos números iguales, o sea salió 11 esta raíz Más, ahora acá lo mismo, como es un poco más grande, a ver aumentamos un poco más a 12 12 por 12, 144 Aquí están los dos números iguales, o sea ahora es 12 Ya tenemos el valor de cada uno, ahora si ya podemos sumar 11 más 12, 23 Respuesta